Pero en Zacatecas fue detenida una célula criminal en el municipio de Villa García. Omar Hernández, tienes los detalles, te escuchamos. El operativo de la Policía Estatal de Zacatecas y del Ejército se mantiene desplegado en aquella zona, en el municipio de Villa García, luego de un enfrentamiento contra civiles armados quienes agredieron a los uniformados. Las autoridades detallaron que la captura de esta célula delictiva integrada por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación pudiera estar reduciendo los índices de violencia en aquella zona limítrofe con el estado de Aguascalientes, la zona comprendida por los municipios también de Cuauhtémoc, Luis Moya, una zona bastante peleada por los grupos delictivos y que durante estas dos semanas la presencia, ya te digo, del Ejército y de la Policía ha permitido asestar golpes prácticamente a todos los grupos criminales en aquella región. A los detenidos también les se incautaron armamento, dos vehículos, equipo táctico. Si te parece, vamos a escuchar a Oscar Aparicio, que es el subsecretario de Seguridad Pública y que encabezó también este movimiento policíaco. Se tuvo una operación derivada de trabajos de inteligencia en Villa García. En ese lugar se tenía la información de que había una célula que estaba provocando violencia en esa entidad, en ese municipio, por lo cual nos trasladamos con un grupo especial para poder atajar esta operación. En ese momento fuimos agredidos por estos sujetos, logrando repeler la agresión y donde desafortunadamente se logró reducir a un delincuente. Se detuvo a seis más, seis armas largas, dos camionetas, seis equipos tácticos diversos, así como seis chalecos balísticos. En lo que va de estas últimas dos semanas han habido cuatro células desactivadas de los tres grupos que tienen predominancia en el Estado. Con esto damos un claro mensaje y contundente a la ciudadanía y hacia los grupos delictivos que nosotros no tenemos sesgo de algún grupo delictivo. Se ha trabajado contra el cártel de Sinaloa, contra el cártel del Noreste, contra el cártel de Nueva Generación. En este caso fue el cártel de Nueva Generación el que se tuvo la operación y vamos a seguir trabajando contra todo aquel generador de violencia. Te agradecemos por supuesto la actualización de lo que ocurre en Zacatecas con esta célula criminal que fue detenida en Villa García. Estamos al pendiente, excelente Villa. Claro que sí.